Venimos a hablar de En Agosto Nos Vemos, la novela póstuma de Gabriel García Márquez que acaba de publicarse. ¿Es una buena novela? ¿Tiene sentido publicarla? ¿Es comparable con el resto de la obra de Gabriel García Márquez? En este vídeo vamos a analizar la primera página de En Agosto Nos Vemos y vamos a compararla con las primeras páginas de Cien Años de Soledad, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. ¿Quieres decir algo sobre el saludo inclusivo nuevo que tenemos y que la gente nos va a empezar a odiar por ello? No, no. Bienvenides a cómete la sopa Kafka. Es culpa mía, porque alguien se lo pregunta. Bienvenides es para todos. Para bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Cuando decíamos bienvenidas, eran las personas. Exacto. Y ahora cuando decimos bienvenides... Cuando decimos bienvenides estamos utilizando el neutro como neutro. No el masculino como neutro ni el femenino como neutro. Vale. Sino el neutro. Vale. Como neutro. Es neutro. Claro. Es que como en castellano no hay neutro. ¿Esto voy yo? Vale. Antes de analizar las primeras páginas de las novelas de García Márquez, que por cierto nos encanta García Márquez, a mí por lo menos me encanta García Márquez, vamos a contaros alguna cosa sobre la nueva novela póstuma de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Me pica la oreja. Bueno, para empezar deciros que es un libro muy bien editado, con mucho cuidado. Editado por Random House, Mondadori. Y bueno, es una novela de etapa dura, con sus páginas de respeto, con... Bueno, pues muy bien editada. La cubierta es de David de las Heras, que además tenéis un vídeo por aquí en YouTube, lo dejamos en la caja de comentarios, donde viene cómo está hecho la cubierta, que es muy interesante. A mí no me gusta la cubierta, pero bueno. ¿No te gusta la cubierta? ¿Por qué? Pues como muy... Es como un poquito knife. No sé, a mí yo no sé de dibujos, pero... La novela, por dentro, contiene no sólo la novela de García Márquez, en agosto nos vemos, sino que tiene además un prólogo de los hijos del autor, más una firma de Gabriel García Márquez, más una nota del editor con cómo ha compuesto esta novela a partir de los manuscritos de García Márquez, más cuatro páginas facsímiles con las tachaduras, con, bueno, pues la forma que tiene de trabajar García Márquez, que bueno, pues aquí veis con toda... como lo iba escribiendo. Al final, esta novela que se queda en 130 en tantas páginas, con todo este contexto que acompaña al texto de la novela, la novela se queda en unas 100, 105 páginas. ¿105 páginas? Me he puesto un poco. ¿105 páginas? Bueno, pero que tampoco es para tanto. Una edición de cátedra de cualquier clásico... Sí, sí, es verdad. Lo que quiero decir es que es una novela corta, en realidad, o casi un cuento largo, y bueno, pues está, pues bueno, muy bien editado. Es una belleza de libro, por lo menos hasta ahí podemos deciros. Pero es curioso, bueno, esto no lo vamos a meter porque no lo hemos pensado, pero no son estudios como demasiado académicos, ¿no?, los que acompañan al texto, porque los prólogos de cátedra van más por ahí. Claro, no, no, en realidad lo que está haciendo aquí, claro, lo que está haciendo aquí la editorial es como atestiguar o dar un poco, apoyar el que esta novela es de García Márquez. Ah, vale, vale. Porque como sabéis es una novela póstuma, García Márquez murió en el 2014, entonces es como decir, esta novela es de García Márquez, y lo dicen sus hijos, lo dice el editor, y lo dice él mismo porque aquí están sus trachaduras. Claro, no es tanto como entender este texto, sea una novela acabada o no, en la obra de García Márquez, y qué significa si no esto es de García Márquez. Es que es muy distinto, ¿eh? Claro, claro, esto es lo que él quiso escribir. Ahora mismo García Márquez revolviéndose en su tumba. La novela, por ir un poco al contenido, cuenta la historia de una mujer que cada 16 de agosto acude a una isla que podría ser una isla del Caribe a llevar flores a la tumba de su madre. En estos viajes, la mujer toma la rutina de echar una cana de aire, vamos a llamarlo así. ¿Cana de aire? ¿Es como... ¿Qué quieres que diga? ¿Que va allí y se acuesta con un hombre todo el 16 de agosto? Pues sí, se acuesta con un hombre, y encima con un hombre diferente. La pregunta que nos haremos en este vídeo, lo decíamos en la introducción, es ¿tiene sentido publicar en agosto nos vemos? Si queremos responder a esta pregunta, hace falta que hablemos del proceso que siguió Gabo desde la escritura y la reescritura de su novela hasta la publicación póstuma 10 años después de su muerte. ¡Tatachán! Ahora viene el proceso. Vamos con ello. En agosto nos vemos, es una novela póstuma del escritor colombiano Gabriel García Márquez. El autor estuvo trabajando en esta novela desde por lo menos 1999 hasta 2007, que sepamos. Y nos consta que no llegó a terminarla debido a la falta de memoria que lo aquejó en los últimos años de su vida. ¿Ya lo aquejó? Nos consta, como si nos lo hubiera contado en correspondencia secreta. Según Harold Alvarado Tenorio, en el periódico colombiano, Gabriel García Márquez dio a conocer el primer capítulo de En agosto nos vemos en 1999, en Madrid. Pidiendo silencio, rogó a quienes se aburrieran saliesen sin hacer ruido para no despertar a los que se hubiesen dormido. Tenía humor García Márquez ahí. Sí, siempre dicen eso, ¿no? The New Yorker publicaría el mismo capítulo como Meeting in August. ¡Qué buena promoción! En una de las ediciones de finales de ese año, 1999. Así que la primera referencia que tenemos de la escritura de este texto es de 1990. Cogemos un momento, que es que me estoy rayando con esto. Bueno, ahora quiere cambiar la luz. Ya. En 2004, cinco años después, Gabo envió una primera versión de esta novela. En agosto nos vemos a su agente, Camben Balcels, y un lector de esta agencia hizo un informe de lectura de la novela diciendo que era un cuento alargado, bastante repetitivo y que era muy mejorable. Esto es increíble. Yo no sé si esto pasaría ahora. O sea, que un lector de una agencia literaria le diga a Gabriel García Márquez que en ese momento ya ha escrito sus grandes obras, que es un cuento alargado, y decir que no publica eso cuando sabe que eso se va a vender como churros, de hecho, ejem, ejem. O sea, es increíble, ¿eh? Bueno, el líder no dijo que no se podía publicar. Dijo que no tenía mucha calidad el texto. Ya. Un poco lo digo para atrás. Sí, sí. A lo mejor no sabía. Se lo dieron anónimo. No dice que se lo diera anónimo. Claro, no sabemos. ¿Estaba equivocado el lector? Estaba yo hablando ahora. Ah, perdón, perdón. ¿Estaba equivocado ese lector que tiró para abajo la novela de García Márquez? ¿Estaba, que es la pregunta última, en agosto nos vemos, a la altura de otras grandes obras del autor? La cosa es que Gabo no se vino abajo y siguió dedicando esfuerzos a en agosto nos vemos. Lo sabemos porque tres años después del rechazo de la agencia de Carmen Balcels le dijo a un amigo que seguía trabajando en esta novela de amor. Claro que lo mismo es la típica cosa de Oye, ¿qué estás escribiendo? Bueno, sí, bueno, ahí sí. Pero García Márquez murió en 2014, sin haberla terminado. Y los borradores de la novela, junto con 20 cajas llenas de los archivos personales del autor, fueron entregados al centro Harry Ramson de la Universidad de Texas, que le pagó 2,2 millones a la familia por esos papelajos. Telita, ¿eh? Que hay que abrir allí, ¿eh? Que habría allí. Hay cosas, cartas personales y todo. 2,2 millones de dólares. Telad. Ocho años después de la muerte de Gabo, el profesor Gustavo Arango, que estaba escribiendo un libro sobre Gabriel García Márquez, accedió al archivo de la Universidad de Texas, leyó esos borradores de En agosto nos vemos y convenció a los hijos del autor de la necesidad, casi la obligación, de publicar la novela, ya que había una cantidad de conexiones con la obra completa de García Márquez, que es casi una obligación publicarla. El texto no se ha publicado tal cual lo dejó Gabriel García Márquez. El editor, Cristóbal Pera, según nos dice él mismo en la nota del editor, trabajó sobre las diversas versiones de la novela y al final compuso lo que, a su juicio, era el criterio del autor y lo que quería transmitir en la novela. Los hijos de García Márquez explican en el prólogo que decidieron editarla porque, aunque no está tan pulida como sus obras más importantes, mantiene su capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y desventuras. Estás engolado, ¿eh? Sobre todo en el amor. Sobre todo en el amor. Pero es que es como estos textos que no dicen nada. ¿Habrá influido el dinero en la decisión de publicar la novela póstuma de Gabriel García Márquez? Seguro que no. Seguro que no les habrán dado nada a los hijos por esta novela. Seguro que publicarán dos mil o tres mil ejemplares. Bueno, no lo sabemos tampoco, es verdad. Ya vamos. Ya falta muy poco para que vayamos al análisis de las primeras páginas, tanto de otras obras de Gabriel García Márquez como de en agosto nos vemos. Dadnos un segundo más. Lo que sí sabemos, y de eso sí que estamos seguros, es que a García Márquez no le parecía una novela terminada. Afirmó en una entrevista de 2004, en el diario El País, con la periodista Rosa Mora, que se sentía bastante satisfecho del desarrollo de la protagonista, del personaje protagonista, pero no así del resultado final de la novela. Eso dijo Gabo de su propio texto en 2004. No sabemos, por lo menos Emilia y yo no sabemos, si esto lo dijo antes o después del informe del lector, este que os hemos contado, que la tiró para atrás. Bueno, ahora quiere cambiar la luz. Ya, pero es que lo necesito. Vale. ¿Tiene sentido haber publicado la novela a pesar de la posición de su autor? Está en agosto, nos vemos a la altura de otras grandes obras de Gabriel García Márquez. Vamos a analizar la primera página de Cien años de soledad, del amor en los tiempos del cólera y de crónica de una muerte anunciada. Y al final haremos el análisis de en agosto nos vemos, a ver qué encontramos y qué os parece a vosotros, a vosotres. Es que a veces es un poco difícil usar la E, vale. Cien años de soledad, en esta edición de Bolsillo. Cien años de soledad se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires. El libro nos cuenta la fundación de Macondo y la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones. Si no habéis leído la novela, o sea, no hagáis nada más ya hasta que os acostéis y leedla. Sí. Pedazo de novela. De las buenas, buenas, buenas de García Márquez. Leemos el comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Te apuesto firmes, ¿eh? Ya, sí, sí. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. De cien años de soledad, lo primero que disfrutamos, o lo primero que nosotros escuchamos por lo menos, es el juego temporal de la primera frase. Maravillosa primera frase. Sí, es... De las buenas, buenas de la literatura, ¿no? Muchos años después comienza. ¿Pero después de qué? Si os fijáis, se introduce una marca temporal que referencia a un tiempo que no se especifica. Normalmente decimos muchos años después de verano, muchos años después de que le conocí. Aquí Gabo no hace eso. Escribe muchos años después, pero no sabemos después de qué. Al menos al comienzo de la frase. Pero sí nos marca como un punto de vista de partida, ¿no? Estoy aquí y desde aquí te cuento. Si continuamos leyendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar. Segundo tiempo que aparece, el momento en que van a fusilarlo, el momento en que el coronel Aureliano Buendía recuerda. ¿Y qué recuerda? Aquella tarde remota es en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Tercer tiempo que aparece, lo que recuerda. Fijaos que en esa primera frase Gabriel García Márquez ha mezclado esos tres tiempos. El muchos años después, es decir, el tiempo original, desde el que muchos años después ocurre algo, ese tiempo original, después, lo que ocurre muchos años después, que es el fusilamiento del coronel, y lo que recuerda ese coronel muchos años después, que es la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Tres tiempos diferentes en una misma frase. Y bueno, no es simplemente ese juego temporal, sino que es la imagen tan potente de lo que ese coronel recuerda en el momento en el que le van a matar, el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Después, es excelente, es increíble la descripción que hace de Macondo y que comienza en la segunda frase. Un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. No son solo las imágenes que son súper potentes, como esos huevos prehistóricos, sino la voz. No sé si escucháis, porque es como que da la sensación de que estamos asistiendo a un génesis, al nacimiento de un nuevo mundo, el de Macondo. Casi algo bíblico. Exacto. Sí, sí. Y la voz nos lo cuenta desde ahí. Es algo muy bonito también que en esa cosa original de génesis de la que hablas nos esté hablando de un salto hacia el momento en que Orinero Buendía muere, ¿no? Es como desde los orígenes y hasta cuando mueres. Es como que hace un arco. Claro, porque el tiempo que está metido en la primera frase es muchos años después de la fundación de Macondo. Luego lo enganchamos en la frase que sigue. En la frase siguiente. Quería Bluras hace García Márquez con el tiempo, con el lenguaje. Es una maravilla el comienzo de Cien Años de Soledad. Y acompañando a este juego temporal y a esa descripción de Macondo, la caracterización de personajes. O sea, yo creo que es una cosa que hace maravillosamente bien Gabriel García Márquez. ¿Cómo caracteriza Aureliano a través de un recuerdo singular el momento en el que van a fusilarle? Es que es buenísimo lo del día en que su padre le llevó a conocer el hielo. Lo llevó... Es que estoy con el leísmo todo el rato, ¿eh? O cómo presenta Melquiades un poco después. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Barba montaraz y manos de gorrión ¡Qué guapo! Es que es bellísimo. Sí. Es bellísimo. Y lo más bonito creo es que mantiene esa sensación de génesis de Melquiades como un personaje que llega a ese mundo que comienza y que ayuda a que comience. Bellísima. Sí, bueno, es que... Primera página. Y primera frase, sí. Bueno, no sé. Sí. Tiene yo de soledad que vamos a decir esa novela maravillosa. No cambia mucho, ¿no? Hostia, cambia muchísimo. Vamos con otra primera página de Gabriel García Márquez. En este caso, El amor en los tiempos del cólera. Una edición que hemos cogido de Mondadori. Muy bien editada. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Qué técnicos, ¿eh? Sí. Como se nota que manejamos de ediciones muchísimo. Una novela, al parecer, inspirada en la relación que tenían los padres de García Márquez. Que tiene que ver con el amor, igual que en verano nos vemos y, bueno, que también nos encanta. Es una de nuestras novelas favoritas de Gabriel García Márquez que publicó en 1985 El amor en los tiempos del cólera. Qué título, ¿eh? El amor en los tiempos... Luego tenemos que hablar del título. Claro, es que vamos. Cien años de soledad. El amor en los tiempos del cólera. En agosto nos vemos. En agosto nos vemos. Carita feliz, carita feliz, sol. El amor en los tiempos del cólera cuenta El amor tardío de Fermín Agaza y Florentino Ariza en los años 30 del pasado siglo, del siglo XX, cuando el cólera hacía estragos en las ciudades de la costa colombiana que es donde parece que está situada la drama. En la novela se encuentra un amor postergado, ¿no? Durante 50 años, nada menos, porque Fermín Agaza, el personaje femenino, se casa con el hombre equivocado y ha de esperar a quedarse viuda para retomar para retomar esa relación que empezó casi de adolescente y viajar juntos, embarcarse en un viaje por el río Magdalena y, bueno, pues nos contamos más, pero entregarse a su amor. A mí esta novela, no voy a deciros más, bueno, a mí esta novela me parece maravillosa, pero quizá una de las cosas más bonitas que me gustan del amor y los tiempos del cólera es ese falso inicio que tiene. Hay como un inicio y uno se está como ya apoltronando ahí diciendo que buena novela y de pronto te cambia en el inicio y parece como que se arranca otra vez la novela. No voy a deciros más para no estropear lo que no habéis leído, pero me gusta mucho ese falso inicio que tiene la novela, me encanta, es una de las muchas diabluras que García Márquez hace en esta novela. Leímos el inicio de El amor en los tiempos del cólera. Era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. ¿Quién lees más? No sé. El refugiado antillano Jeremías de San Amor inválido de guerra fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre tal, 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 tal. Pedazo de inicio de novela. Bueno, es que mola mucho García Márquez. Desde el punto de vista de contenido esta primera página es muy buena. Arranca con una escena la escena de este doctor que acude a certificar la muerte de su amigo con el que juega al ajedrez y es buena porque nos va a presentar a este doctor que es uno de los protagonistas de la novela y nos lo presenta en un momento importante para él, claro, ¿no? Va a ir a ver a su amigo recientemente fallecido. Se ve muy bien la mirada subjetiva del personaje, se ve muy bien como esa escena, esa visita a la casa del amigo fallecido hace de hilo conductor y a la vez se ve muy bien como ese hilo conductor está roto por los pensamientos subjetivos del personaje. Es muy bueno también por ejemplo cómo García Márquez hace el personaje del antillano con dos pinceladas nada más. El refugiado antillano Jeremías Amur inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo. Ese más compasivo hay toda una historia detrás que no se nos cuenta pero qué bonito, ¿no? Con qué poco hace tanto. Es muy buena la visibilidad que tiene ese olor de las almendras del principio o esos detalles tan buenos. Fijaos esto, ¿no? En el suelo amarrado de la pata del catre estaba el cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado y junto a él estaban las muletas. Lo que viene en el párrafo siguiente y hay mucha visibilidad hay mucha fuerza y tiene esa pregnancia de los buenos textos que nos permiten imaginar lo que hay y tener ganas de imaginar más que todavía es más complicado. Pregnancia. Te la copio esa. Por si aún no hemos dicho suficientemente cosas buenas de este inicio de novela del amor en los tiempos del cólera hay un verdadero campo semántico alrededor del amor y de la muerte a través de ese elemento concreto del olor de las almendras amargas. Era inevitable el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados y llega a ver a un fallecido. Un tema que retoma un poquito más adelante aunque el aire de la ventana había purificado el ambiente aún quedaba para quien supiera identificarlo el rescoldo tibio de los amores sin ventura de las almendras amargas qué bonito cómo lo va enganchando siempre el amor con la muerte la muerte con el amor ¿y qué dices? ¿que utiliza las almendras amargas? Es como que utiliza el elemento concreto de las almendras algo tan que se puede tocar para enganchar dos temas que son los que van a unir toda la novela por un lado el amor obviamente y por otro lado la muerte además tiene una sonoridad muy buena buenísimo de los amores sin ventura de las almendras amargas tiene la pregnancia de los buenos textos es como preñamiento pero en listo ¿no? Se ve desde esta primera página también se veía en el anterior de Cereño y Soledad pero aquí se ve muy bien esa marca inconfundible de García Márquez esa manera tan elegante que tiene de decir las cosas ¿no? Se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro qué manera tan bonita de decir que se suicidó se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro precioso o esto de el cuarto sofocante y abigarrado que hacía al mismo tiempo de alcoba y laboratorio empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en la ventana abierta y ahora es lo bueno pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte qué guapo ¿no? sí bellísima primera página sin ninguna duda que esto es García Márquez de primera estoy enfático sí, sí está súper enfático y luego a mí en petit comité me dice bueno tampoco es tan distinta esta de en agosto nos vemos vamos con crónica de una muerte anunciada que tiene Víctor en esta edición de Plaza y Janes de año la polca y aquí pone ave fénix sí ¿de qué año es eso? del 93 crónica de una muerte anunciada fue publicada en 1981 es la historia del asesinato de Santiago Nassar ¿tú dices Nassar? Nassar por un lío amoroso y para restituir el honor de su hermana los hermanos de Ángela Vicario matan a Santiago Nassar acuchilladas esto es una cosa bastante recurrente en nuestra maravillosa literatura esto de que los hermanos estén súper obsesionados con la virginidad de sus hermanas no sé qué les pasa porque estaba rellendo el ruido y la furia y también es como una obsesión con que la hermana ha perdido la virginidad es como a ver por favor vamos a leer el comienzo primera página de crónica de una muerte anunciada el día en que lo iban a matar Santiago Nassar se levantó a las 5 y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros siempre soñaba con árboles me dijo Plácida Linero su madre evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato que es muy bueno es un pasado de comienzo luego podíamos puntuarlos vale la primera cosa que leemos anuncio de que estamos ante un día importante crucial el día en que lo iban a matar es curioso que se parece un poco a lo del coronel Aureliano Buendía con el fusilamiento esa cosa de empezar terminando a mí eso me parece ahora dirás lo que tú quieras de ese inicio que es maravilloso pero a mí me parece que es como te voy a contar el final para que te olvides de qué va la novela y ahora disfruta con el mientras tanto con el cómo está escrita porque lo van a matar pues ahora vamos a bueno hay tantas cosas que decir la novela bueno también es para cogerte y hacerte como fu fu en el agua es como fu en la primera frase ya claro pero es muy bueno pero no es estridente o sea sabes que hay inicios de novela que es como ya se nota que te estás tirando un poco el moco pero aquí no a mí otra vez voy con el rollo este mismo de la caracterización de los personajes como caracteriza Santiago Nassar en esas primeras líneas diciendo lo que sueña había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna que es que me encanta eso de llovizna tierna es que uno se siente como tan arropado por esa llovizna tierna ese por un instante fue feliz hasta que al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros es muy bonito lo de por un momento se sintió feliz porque no sé si los que habéis leído una novela no sé si tenéis yo tengo la impresión todo el tiempo que casi 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 Santiago Nassar quiere que lo maten casi y yo no me había fijado hasta que hemos releído esa primera página que ya en las primeras frases se dice que por un momento fue feliz o sea es casi un hombre que matadme matadme que soy un poco infeliz o no te parece es que está dicho es como que en el único espacio en el que por un momento y es solo por un momento es feliz es en el sueño es en el sueño esas cagadas de pájaro creo que entran a mí me encantan como entran y nos sorprenden a nosotros como lectores igual que les sorprenden a Santiago Nassar y se contraponen muy bien con esos higuerones y esa llovizna tierna del sueño y no se queda ahí Gabo claro engancha eso con la aparición de otros dos personajes la madre de Santiago Nassar y el narrador cronista y hace esto la aparición de estos dos personajes la construye rompiendo la escena del despertar de Santiago Nassar con un diálogo que ocurrirá 27 años después dice siempre soñaba con árboles me dijo Plácida Linero su madre evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato no sé si no sé si habéis visto el día en que lo iban a matar Santiago Nassar habla del sueño contrapone la felicidad del sueño a la cagada de los pájaros en la realidad y ahí Gabo rompe con un diálogo que ocurre 27 años después en el que la madre de ese Santiago Nassar le cuenta a alguien que todavía no sabemos quién es que luego será el narrador cronista lo que solía soñar ese hijo suyo al que mataron aquel día es bubu muy bonito y es que además lo bonito en realidad es que no suena estridente cuando lo lees es que entra te lo comes es como un inicio de te voy a contar algo maravilloso no decimos nada más de Crónica de una muerte anunciada maravillosa novela para mí una estructura hecha como de relojes uno dentro del otro donde hace unos cambios de temporalidad y hace unos juegos de eso de ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo en una espiral que es de mis novelas preferidas de todos los tiempos no esto ya es tú ahora ahora los dos no yo he acabado lo otro Víctor y Emilia pone Víctor y Emilia no 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 lo voy a ver lo hago yo mejor vale hemos visto estas tres estupendas novelas estas tres inicios de las tres maravillosas novelas de Gabriel García Márquez vamos a ver si en agosto nos vemos si la primera página de en agosto nos vemos está a la altura o es una literatura una escritura parecida a la de las tres obras enormes que hemos leído vamos bueno lo primero el título en agosto nos vemos es que hay es que es como los tiempos del cólera sí sí cien años de soledad el coronel no tiene quien le escriba crónica de una muerte anunciada en agosto nos vemos en agosto nos vemos tío qué tal por ahí jaja jojo smile smile en serio es que me hace un mensaje de whatsapp y la sonoridad es horrible qué es eso en agosto nos vemos a ti no se te olvida todo el tiempo el título es que es una es una es malo el título en agosto nos vemos volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde llevaba pantalones vaqueros camisa de cuadros escoceses zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias una sombrilla de raso su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa en la fila de taxis del muelle fue directa un modelo viejo carcomido por el salitre el chofer la recibió con un salido de amigo un salido el chofer la recibió con un saludo de amigo y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente con casas de bareque techos de palma amarga y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas qué os parece el inicio de en verano nos vemos en agosto nos vemos a mí me parece un buen inicio sinceramente ese volvió ese primer verbo de la novela a mí me parece que es muy sugerente porque volvió de dónde volvió quién aún no sabemos quién volvió de ningún lado y sobre todo la pregunta más importante de estas primeras líneas de la novela en agosto nos vemos es a qué ha ido allí a qué a qué ha vuelto ese personaje allí donde ha ido a mí me gusta la marca temporal que utiliza al comienzo como enfatiza tanto la fecha y la hora a la que en la que vuelve porque es la típica marca que connota un momento importante para la protagonista si no fuera un momento importante esa fecha y esa hora no se diría no se diría se diría como por la tarde cogió el transbordador volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde es porque esas 3 de la tarde y el viernes 16 de agosto son importantes y de hecho lo son ella vuelve todos los 16 de agosto a esa isla del caribe a nosotros nos parece no sabemos si estaréis de acuerdo o no una escena correcta que describe es verdad con bastante visibilidad por un lado al personaje a esta mujer que vuelve a ese lugar y por otro lado al lugar al que viaja un lugar que está bien construido a partir de campo semántico campo semántico de pobreza hace pobreza y hace calor básicamente pero con muy poquito enseguida nos introduce a ese espacio y yo sinceramente creo que lo hace bien lo hace correctamente bien toda esa descripción del espacio que es verdad que es una descripción correcta del espacio la hace siguiendo la acción del personaje llega a la isla y bueno no os contamos mucho más pero sigue el movimiento de ese personaje eso es como lo que hace el hilo conductor y bueno pues es una estrategia válida y de nuevo correcta pero si os dais cuenta es una escena descriptiva mucho más lineal que los otros ejemplos que hemos leído de García Márquez es mucho menos jugona por ejemplo que el amor en los tiempos del cólera o que cien años de soledad o que crónica de una muerte anunciada es lineal cronológicamente no que no se sale de la escena es una escena y el tiempo es lineal va siempre hacia adelante es cierto lo que quiere hacer que es muy lícito hacerlo al principio de una novela es presentar al personaje presentar el espacio donde sucede la acción pero no se sale de ahí se ve que es un texto que no está digamos al menos tan pulido como los otros de Gabriel García Márquez porque es que en la vamos en la primera página en la segunda página hay una cacofonía del tamaño de un camión o sea yo no entiendo de verdad es una doble cacofonía dice puso en la mesa de noche con una página marcada por el cortapapeles de marfil saca una camisola de dormir de seda rosada y la puso debajo de la almohada cacofonía cortapapeles de marfil camisola de dormir y luego seda rosada almohada seda rosada almohada como o sea suena suena mal sí y sobre todo que García Márquez esto no lo hace si tú ves cualquiera de esas otras novelas en un último repaso de esa novela García Márquez no hace esto por comparar la primera página de en agosto nos vemos con las otras estupendas novelas que acabamos de leer con las otras estupendas primeras páginas de las novelas de García Márquez que acabamos de leer la voz la voz en en agosto nos vemos es una voz bastante neutra sí es que eso se nota muchísimo ¿verdad? no está contado desde ningún lugar en especial luego sí luego solamente un poco más en esa cabeza de la protagonista y hace como juegos interesantes pero al menos en esta primera página es un narrador bastante objetivo que mira todo desde fuera y que va narrando las acciones que este personaje va haciendo cómo va vestida su prosopografía como los lugares por los que va y poco más no es una no tiene fuerza la voz fijaos la voz que hemos leído por ejemplo de de 100 años de soledad como todas pero 100 años de soledad es una voz de comienzo de mundo de Génesis que tiene un vuelo increíble increíble más elementos la temporalidad ya hemos hablado de ello aquí va de atrás adelante linealmente sin hacer nada más que eso y fijaros en crónica una muerte anunciada o sea desde el primer momento saltos a detrás y adelante 27 años para atrás vuelta para adelante bueno en la primera frase de 100 años de soledad que acabas de leer tú todo ese juego temporal con tres cambios en una sola frase tres temporalidades A, C, B pero también el amor en los tiempos del cólera no es una escena lineal eso está como rota está rota la escena de otra manera pero está rota no es simplemente una escena que comienza hace una descripción buena de una escena pero va como rompiendo con pensamientos con ideas con digresiones con saltos temporales para romper esa escena y hacerla más como diríamos más natural como si es que tiene coge más vuelo coge más vuelo que en definitiva estamos hablando de eso entenderme de verdad porque no es que me parezca que el inicio del agosto nos vemos sea una mala novela yo he hecho el experimento de leerles el primer capítulo a mis alumnos en clase y lo han flipado o sea yo les he preguntado ¿queréis seguir leyendo la novela? y todos me han dicho sí claro es un buen primer capítulo o sea García Márquez es muy buen escritor y es una buena novela de verdad pero lo que estamos diciendo de verdad Emilia es como que le falta como ese vuelo que tienen sus grandes novelas exacto estamos diciéndolo bien yo creo que sí ¿tiene sentido publicar esta novela? bueno os dejamos un vídeo que ha hecho Jan de Trotalibros que bueno seguramente lo hayáis visto pero habla de distintos casos de publicación de obras sin el consentimiento del autor que yo creo que es un vídeo que merece mucho la pena nosotros creemos que tiene sentido publicar en agosto nos vemos quizás lo que no tiene sentido es publicarlo en este formato con tapa dura haciendo tanto hincapié en que es un texto de Gabriel García Márquez y bueno y de alguna manera venderlo un poco como una novela como la última novela de Gabriel García Márquez no sé hasta qué punto tiene sentido eso pero desde luego creo que es un texto al que tenemos que poder acceder porque es un texto que nos da mucha información sobre el segundo autor más traducido de la lengua castellana entonces claro es que son textos que yo creo que llega un momento en el que los textos de alguna manera creo que se separan del autor y lo que el autor es importante que si Gabriel García Márquez no quiso publicar esto pues sería por algo o sea es importante esa información pero también es importante el texto en sí es algo así como que para mí es como como algo más histórico más documental más documental luego hay otra cosa que tú y yo hemos hablado y es que desde el punto de vista literario también es muy interesante porque estamos viendo como las tripas del trabajo de alguien de un escritor tan fabuloso como Gabriel García Márquez o sea claro claro que mola mucho ver las novelas terminadas pero es un lujo entrar como la trascienda de una novela cuando aún no está terminada es como darte cuenta de que los grandes escritores también tienen borradores también su trabajo es un trabajo es un work in progress es algo que no está bien del todo hasta que nos acaba de configurar y tener acceso a eso que los lectores tengamos acceso a esta versión que para nosotros no debería ser la última y parece que para Gabriel García Márquez tampoco creo que es un lujo y que merece la pena que tengamos acceso a ello como dices sí algo más a mí me relaja ver que hay una cacofonía en la segunda página de un texto de Gabriel García Márquez todo lo dicho leed en agosto nos vemos porque es una estupenda novela corta quizá no a la altura de las grandes novelas pero un pedazo de novela a mí me ha encantado ¿tú no querías decir que el final no te funcionaba y que no te funcionaba estructuralmente la novela? es verdad cuando lo leáis lo comentamos podemos hacer otro vídeo o podemos hablar de ello a mí me ha gustado mucho la novela quizá hasta sus tres cuartas partes pero el final desde un punto de vista de trama que quizá sería lo más sencillo no me ha acabado de funcionar el cierre no me ha acabado de funcionar me parece que el conflicto que tiene la protagonista no se acaba de resolver y la salida desde el punto de vista de la trama insisto sale ahí con un último giro potente que para mí no resuelve la historia que García Márquez nos está contando pero ahí lo dejo no está mal es como que nos da una tridimensionalidad